3, 2, 1, motor, Félix Ortiz. Bueno, pues estamos en el Concepcionario Citroën, en la Autogoma, y estamos con Agustín Merino, que le vamos a dar las buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ortiz. Bueno, acabamos de presenciar, de ver, por primera vez aquí en Cantabria, el nuevo C3. ¿Estamos de estreno? Totalmente, no podíamos estar más contentos. Antes me decía a uno de tus compañeros, oye, esa pose tan chula en la foto y tal, y digo, joder, es que estamos encantados. Tenemos la presentación de este coche, que para nosotros ha supuesto el C3 desde 2002, yo creo que se lanzó la primera unidad de C3, que no nos ha dado más que satisfacciones, premios, alegrías, orgullosos de tener este coche en nuestra gama, y ahora nos traen esto, y es que es tremendo, joder, es un coche con una línea increíble, con una tecnología bárbara, es que no podemos estar más contentos. Y además, sobre todo, el precio, porque se anuncian precios bajos e interesantes. Sí, por fin, joder, en Europa, un fabricante europeo se preocupa realmente de esto, ¿no? Hasta ahora estábamos viendo que sí, sí, la electrificación, que qué va a pasar, coches eléctricos, no, las autonomías, el precio, joder, por fin tenemos un coche europeo, que están anunciando el fabricante con ayudas por 15.000 euros, es que con tres tecnologías, motor de combustión, motor 100% eléctrico y híbrido, es que el coche lo tiene todo, es sub, es turismo, es coche familiar, es coche como segundo coche, es que lo tiene todo. Has hablado desde 14.000 euros más o menos, pero antes estamos hablando ahí, después de la presentación, pues tomando una cervecita y hablando un poco sobre el coche, que ahora mucha gente ya va no a los 14.000, 15.000 o 18.000, sino a la cota mensual, ¿no?, porque nos están llevando a cotas. Eso es, eso es. Ahora mismo, la cuota con la que puedes sacar un coche concesario financiado es muy importante, y estamos, o la marca va a anunciar 99 euros al mes, es que no lo hay en el mercado, es que, eso estamos hablando, una novedad como esta, todavía no ha salido aquí, y ya está recibiendo premios como el coche más amable, verde, la tecnología que trae en Europa, que ya se está, la prensa especializada del motor en Europa ya lo está probando, no habla más que maravillas, entonces, ¿qué más?, por fin, ¿no?, por fin tenemos algo tangible ante todo este revolutum que tenemos durante los últimos años respecto a la electrificación y a todo este tema. Bueno, el nuevo C3, que el C3, como has dicho antes, ha sido, bueno, la base durante muchos años de Citroën y el pilar de ventas, pero que Citroën está renovando la marca prácticamente día sí y día no. A ver, Citroën hace un año ha cumplido 100 años de historia, durante esos 100 años, el Citroën ha lanzado al mercado de coches fantásticos, ¿no?, desde, yo creo que todo el mundo o lo conoce o le suena el once ligero, el pato, el dos caballos, por supuesto, el meari, el tiburón, joder, el C3, es que el C3, ¿qué, qué? El C3, Agustín, que podríamos decir que es el que sustituyó al Citroën Sasso, que se ha sido también otro de los míticos. Yo todavía me acuerdo, fíjate, del Saxo, me acuerdo del AX, salió el AX, luego salió el Saxo y luego salió el C3. Ese segmento, digamos, del coche pequeño, pero joven, siempre con tecnologías, joder, muy punteras, con imagen, joder, siempre muy modernas, muy jóvenes, ah, pues eso, este que tenemos ahora mismo hoy en la exposición es la herencia de toda esa historia, que estamos hablando del 22, pues son 22, del 2002, pues son 22 años, ¿no?, pues la herencia de esos 22 años es este coche que presentamos hoy. Que en poco o en nada se parece a aquel, porque nada más sentarte, bueno, pantallas, la última tecnología en cuanto a la seguridad, a conectividad, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando trae un equipamiento de coche grande, joder, la tecnología que trae, la electrificación, los paneles, las pantallas, los sistemas para hacerte los viajes mucho más agradables, o el día a día, ver los consumos, es que es el equipamiento de un coche grande, claro, de aquello que lanzábamos en aquellos años, que prácticamente tenía la palanca de cambios, el aire, los intermitentes y poco más, casi ni aire, y hoy presentamos esto, que es tecnología pura. Está claro que los coches evolucionan y cada día, cada día más deprisa. Estamos, como hemos dicho, en Autogomas hoy, que es miércoles, estamos grabando esta entrevista, pues a las 2 y algo de la tarde, cuando la estén escuchando nuestros oyentes o viendo a través de YouTube y de Facebook, pues serán las 6 y 20 y 25. ¿Hasta qué hora pueden venir a verle hoy aquí? Hoy se hace falta, Félix, dormimos aquí. Tampoco. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que un día como hoy, no le tenemos a menudo, que estamos súper orgullosos, que estamos encantados de tener el coche, que estamos encantados de que venga todo el mundo a verle, de que nos den la oportunidad de hablarles de todas las bondades que trae, de todo el equipamiento, que estamos encantados de recibir a todo el mundo que quiera hoy venir aquí a la hora que le dé la gana. Bueno, pues hoy, y claro, estamos diciendo hoy hasta, bueno, toda la tarde, porque se le llevan esta noche. Sí, la verdad es que nos la han traído esta mañana, la han descargado aquí, la hemos metido, hemos puesto las pantallas, ya está, no sé qué, y por desgracia se le llevan cuando terminemos. Por eso, que si hay que dormir aquí, pues dormimos aquí y que se le lleven mañana de madrugada. Una de las pocas unidades que hay en España que está, bueno, recorriendo los concesionarios para hacer esa presentación. Además de esto, está ahora ya como miembro de la Junta Directiva de Socome también, la feria, la expo del vehículo de Santander va a ser el próximo 28, 29 y 30. ¿Habrá uno, un nuevo C3? ¿Habrá que apretar un poco a José Ángel López Tens, que traiga alguno para acá? Ojalá, ojalá. Vamos a ver si apretamos a José Ángel, porque la verdad es que están haciendo este roadshow por toda España. Tienen dos unidades, vamos a ver si conseguimos que le tire la tierra, ¿no?, a José Ángel. Eso seguro que le tira. Le tira de seguro, pero a ver si conseguimos que podamos tener esos dos, tres días, este coche en la exposición del Sardinero de Autogomas. La exposición que todos los años le decimos, Agustín, que es el mayor escaparate de Cantabria y una oportunidad excepcional para todo aquel que esté intentando o, bueno, o quiera cambiar de coche, les ve todos juntos, que es otra buena manera. Y además, bueno, pues me imagino que todas las concesiones tendréis ofertas interesantes en esa expo. Sí, yo creo que ya durante, bueno, en el transcurso de todos estos años que llevamos organizando esta feria, yo creo que ya todas las personas, toda la gente de Santander sabe que llevamos las últimas novedades, que llevamos siempre oportunidades de precio de lo que necesiten, que se ha convertido en una de las ferias más importantes, ya no solo de norte de España, sino prácticamente de España, que tenemos un sitio maravilloso como es el Sardinero, que dependemos un poco del tiempo, pero bueno, somos cántabos, ¿no? No nos asusta ni el sol ni la lluvia. Estamos en Cantabria. Efectivamente. Por algo está verde esto. Efectivamente. Y en esta ocasión pues va a ser igual. Vamos a hacerlo con la misma ilusión que hicimos la primera, que vamos a estar encantados de recibir a todos los santanderinos, a todos los españoles que quieran acercarse a la exposición y enseñarles todas las novedades que tenemos. Todas las oportunidades que vamos a tener. Todos los concesionales de Cantabria, todos juntos, para que la gente en 40 pasos vea la marca que quiera. O sea, que estamos encantados de recibir a todo el mundo. Bueno, pues hablaremos de esa Expo, la primera edición de la Expo del vehículo de Santander, como no, la semana que viene, como previa ya de esa semana. Y hablaremos, como no, de ese nuevo Citroën C3, que tendremos la oportunidad de probar cuando ya llegue una unidad aquí a Cantabria. Y nada, Agustín, que un placer, que hacía mucho que no nos veías. Es verdad, joder, que padre que vivimos en Madrid, joder, que no nos vemos. Pero bueno, sí, de verdad, que muchísimas gracias, Feli. Ya sabes que esta es tu casa y que estamos encantados siempre de recibirte y que siempre nos tratas fenomenal, que acudes a todas las llamadas que hacemos y que muchísimas gracias a todos los oyentes. Para eso estamos, para eso estamos. Además, trabajar en lo que a uno le gusta no es trabajar. Y encima venir y estar con amigos, pues menos todavía. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ashley. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz.